Subimos el telón del Real Madrid que venció en su estreno un partido extraño porque pudieron haber salido goleados especialmente por lo que sucedió en los primeros 20 minutos, un gran tibot Courtois y por supuesto una forma espectacular para el equipo de Ancelotti de superar la adversidad, de hacer los cambios que tenía que hacer y poner a ese club a funcionar. ¿Cómo está el Real Madrid de cara a la visita del español al Bernabéu este fin de semana, Rodri? Pues está apurando plazos para ver si puede recuperar a alguno de sus efectivos, eso es una de las prioridades que tiene Ancelotti, luego por cierto en la sección de Insiders contaremos ciertas cositas sobre Camavinga, pero sobre todo está intentando Carlo Ancelotti ensamblar un equipo que de momento no funciona porque es una realidad. El otro día los resultados no pueden impedirnos ver el bosque porque es que el equipo no funciona, no está funcionando, no está enamorando, hay que darle tiempo obviamente porque hay piezas que ya no están como Toni Kroos y hay otras piezas que sí que están y que no acaban de ensamblar como Vinicius, Rodrigo y Mbappé, pero el otro día fue un partido que en vez de contra el Stuttgart lo juegas contra el Manchester City, seguramente lo normal es acabar 0-3, 0-4 tranquilamente para los visitantes y más cuando estás jugando en el Santiago Bernabéu y más cuando estás haciéndolo en tu competición fetiche como es la Champions League. Por tanto son cosas que saben dentro del club, lo constatan a través de las declaraciones públicas de varios jugadores y sobre todo de Ancelotti, no es una cosa que solo nosotros digamos, lo digo para los haters en comentarios y veremos, a ver, ya hay ciertas voces, ya hay ciertas voces aquí en España que están comentando un posible cambio de sistema de Carlo Ancelotti. Si la gente de ESPN no recuerda mal, nosotros la semana pasada y es más, hace tres semanas ya lo dijimos, y ya dijimos que ojo, que si esto sería así, que no descartar absolutamente a nadie un cambio de sistema a recuperar un 4-4-2 que la temporada pasada funcionó muy bien para Carlo Ancelotti. Ajá, explícame, explícame, párate ahí. Sí, párate ahí porque esa era mi siguiente pregunta, habrá un cambio de esquema, dime los muñequitos en ese 4-4-2 que crees que terminará utilizando el italiano. No, a ver, si es que el tema de los muñequitos, pues los cuatro atrás los que hay porque no hay más, pero delante depende mucho, o sea, Suameni y Bellingham tienen que ser fijos y a partir de ahí veremos si está Camavinga, si no está, si se rota con Suameni, Valverde también es un nombre fijo, y veremos a ver, ¿no? Sobre todo hay una pieza que en ese 4-4-2 a mí no me acaba de encajar, que es la que sobra, que es Rodrigo Goe. Ah, y digo sobra entre comillas, porque el otro día fue el mejor del partido, lo digo para sus asesores que están tan atentos a todo lo que se dice de Rodrigo en redes sociales y en YouTube, y veremos a ver en ese 4-4-2 cómo ensambla Carlo Ancelotti, la pieza de Rodrigo o incluso la de Vinicius, veremos a ver, ¿no? Porque es una cosa que ya en su día se había hablado cuando hace tres años Mbappé estuvo a punto de aterrizar en el Real Madrid, cambiar a un 4-4-2 con dupla con Benzema y con Mbappé, y con Vinicius más retrasado en la línea de cuatro, haciendo como de falso tercer delantero. Pero claro, ahora a día de hoy, sin haberlo probado Carlo Ancelotti en los entrenamientos con un 4-4-2, yo creo que es un poco precipitado, y me da la sensación que si no funciona este fin de semana contra el español, que creo que va a funcionar, porque la diferencia de calidad es tremenda, pero que igual en una semana o dos estamos hablando de que hay un 4-4-2 y un 1-6. Permiso, solo los tontos olvidarían la R. O sea, en ese 4-4-2 no hay cabida para Rodrigo, ¿o sí, Moisés? Hombre, si Ancelotti es valiente y se carga a Vinicius, que no está dando lo que se espera de él, y en vez de a Rodrigo, que está cumpliendo como siempre, pues sí que tendría cabida. La historia es que para hacer eso, bueno, vas a estar muy convencido de lo que haces. Pero bueno, en ese sentido, yo creo que Ancelotti ahí, sobre todo lo que tiene es experiencia, tiene bagaje y tiene capacidad de decisión. El tema es si puede tener o no puede tener toda la capacidad de decisión él a la hora de hacer el equipo inicial. Eso, de puertas adentro, lo sabrán. Pero bueno, a mí me da la impresión de que Rodrigo es un futbolista diferencial. Sin hacer tanto por aquí, sin hacer tanto por allá, sin hacer tanto ruido mediático, pero es un jugador que el Madrid le ha dado mucho a él, sin duda. Pero él también le ha dado muchísimo, muchísimo al Real Madrid. Parece como el patito feo, ¿no? Como el tipo que está siempre donde tiene que estar, pero que no se le acaba de valorar mucho. A mí hay veces que me recuerda, no sé si lo tendréis en la memoria, a Pedri. Que en el Barça con Lionel Messi, a Pedro, perdona, con Lionel Messi y con David Villa formaron un tridente brutal, brutal. Pero parecía que nunca estaba. Y siempre estaba. Pedro, el año que debutan en el Barça, en el 2008-2009, marca, el Barça gana el sextete y marca en todas las competiciones, en Liga, en Champions, en Copa, en la Supercopa España, en la Supercopa de Europa y en el Mundial de Clubes. En las seis competiciones marcó Pedro. Y al final Pedro acaba saliendo del Barça porque siente que le falta, entre comillas, ese cariño especial. Y Rodrigo, en ese sentido, es un jugador que siempre cumple, que siempre está. Bueno, esa es la cosa, no sé si siempre. Es que el problema con él es que no ha podido ser así consistentemente. Claro, tampoco es que ha tenido la titularidad absoluta. Pero no sé qué tenga que pasar. Presidenta, a ti no te convence. No, 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 no. A mí me parece espectacular. Pero han habido partidos donde ha estado allí y no ha podido aprovechar eso. No sé. Creo que Rodrigo me podría decir mejor, en la interna del Real Madrid, cuánto valoran a Rodrigo como para tomar una decisión futura de salir del jugador, si no lo van a utilizar. A ver, el futuro de Rodrigo, si él quiere en el Real Madrid, está asegurado. Porque el Real Madrid no se quiere deshacer de Rodrigo. Lo valora, ¿verdad? Otra cosa es que... Lo valora. Lo valora. Sí, 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 sí. Pero a límites que no os podéis ni imaginar. De hecho, nosotros aquí hemos luchado contra viento y marea en ESPN intentando poner los puntos sobre las sillas de lo que es la versión del Real Madrid y lo que el Real Madrid piensa de Rodrigo. Por eso ayer comentábamos mucho anoche que da la sensación de que los asesores de Rodrigo o el propio Rodrigo, el entorno de Rodrigo, quien sea, me da igual, no lo están haciendo bien porque me da la sensación de que viven en una realidad paralela. Rodrigo ha tenido muchas fases de muchos partidos de forma consecutiva de titular y no lo ha aprovechado. Ha aprovechado momentos porque es un jugador, como dijo Moy, diferencial, pero que cuando se le ha pedido dar un pasito hacia adelante, por una cosa o por otra, no ha dado ese pasito hacia adelante que en su día, por ejemplo, sí que dio Vinicius. Por tanto, a pesar de eso, el Real Madrid valora a Rodrigo a nivel humano y a nivel deportivo y no quieren desde el Real Madrid que Rodrigo abandone la disciplina blanca. Pero si cada mes Rodrigo suelta alguna patada, alguna cohoz, alguna declaración, dejando entre medias o poniendo en duda su continuidad en el Real Madrid, va a llegar un momento en el que el señor Real Madrid, es decir, por lo que no te lo pere se canse y diga, pues mira, si te quieres ir, traes una oferta y si nos interesa te vas. Porque yo creo que es más tema de Rodrigo que el Real Madrid, porque el Real Madrid siempre ha sido muy claro en esto. No queremos deshacernos. En eso sí, en eso tiene toda la razón Rodrigo. Rodrigo Fáez, no Rodrigo el futbolista. Es que también Rodrigo Fáez fue futbolista. Digo, el Rodrigo nuestro, el de ESPN. El de verdad, el de verdad. Eso es como Ronaldo y Cristiano Ronaldo. No, Cristiano Ronaldo no es el de verdad. El de verdad es el otro Ronaldo. Ojalá ser Cristiano Ronaldo. El Ronaldo el otro es el de verdad. El otro es una... No, el Ronaldo bueno es el otro, el del noventa y pico. Es verdad que en ese sentido, Rodrigo ha patinado mucho. Rodrigo, los asesores o el que sea. Porque es verdad que es... Igual es meter la pata intencionadamente para hacer ruido. Porque si tú ves que en el campo lo das todo, marcas goles muy importantes y no se te valora, pues a lo mejor haciendo ruido mediático es cuando se te empiece a valorar lo que estás haciendo. Y ahí estoy muy de acuerdo con Rodrigo. El nuestro, el de verdad, el de ESPN. Que... Es un arma de doble filo. Sí, que los asesores. El que le asesore, si le asesora a alguien, que seguramente alguien le asesorará, pues no está tan acertado como Rodrigo ante la portería rival. Bueno. Entonces, en síntesis, frente al español este fin de semana, será un 4-4-2, Vinicius y Mbappé adelante. No, no, yo creo que no. Yo creo que aguantará con el 4-3-3 para darle un poco de continuidad y para ver si de una vez esto funciona. Si no, entonces yo creo que habría que empezar ya a pensar en ese cambio de sistema, como venimos anunciando durante los últimos tres.